Se ha dado inicio a las 24 horas Rolex de Daytona donde están corriendo los pilotos colombianos. Juan Pablo Motoya, Tatiana Calderón y Juan Piedraíta. Sena se les estará informando todo lo que pasa durante esta carrera de duración en los Estados Unidos. Con un clima agradable se dio inicio a una de las carreras más importantes de duración en todo el mundo, como lo es las 24 horas Rolex en Daytona, donde llegan pilotos de todas las latitudes. Para esta versión los colombianos Juan Pablo Motoya con su automóvil Acura, Tatiana Calderón con Carol Lamborghini y Juan Piedraíta en Cadillac serán la cuota colombiana que disputan esta gran carrera. La verdad es que me sentí bastante cómoda, obviamente es el primer stint, el tráfico estaba bastante fuerte, no ha habido ninguna bandera amarilla, así que la verdad contenta con mi desempeño. Bueno, es una carrera larga, así que esperemos que no tengamos ningún problema y que podamos seguir siendo cómoda.